Bueno, yo valoro las encuestas con mucha cautela, tanto las buenas como las malas, ¿no? Pero es verdad que todas las encuestas que están saliendo en el ámbito público, en el ámbito privado, de distintas orientaciones, nos dicen que hay una tendencia favorable al Partido Popular en Andalucía. Y eso supone para mí un acicate, ¿no? Un acicate porque esa encuesta lo que están es reconociendo, primero, la gestión de este gobierno, el gobierno del cambio durante estos tres años y medio, y al mismo tiempo lo que nos están diciendo esas encuestas es que los andaluces mayoritariamente quieren seguir avanzando con las políticas que hemos puesto en marcha y no retroceder a las viejas políticas que hacía el Partido Socialista. ¿Qué es lo que también nos dice? Que estamos muy cerca de esa posible mayoría que nos permita gobernar en solitario. Y desde luego esta noche empieza la campaña, y que sepan todos ustedes, que me voy a dejar la piel prácticamente estas dos semanas para convencer a todos aquellos votantes que todavía están en duda, que no saben si abstenerse, no saben si votarnos, para concentrar el voto en un voto útil, para que la Andalucía serena, la Andalucía equilibrada, la Andalucía ponderada, la Andalucía optimista, esa Andalucía salga a la calle y nos dé una mayoría suficiente. Por tanto, yo después de ver muchas encuestas, siempre con la máxima prudencia, porque las encuestas fallan y lo hemos visto a lo largo de muchos años, pero me anima a que creo que estamos más cerca de conseguir ese gran objetivo, que es gobernar en solitario, que es el gran objetivo que nos hemos marcado.